No sé si ustedes, pero por lo menos yo, no creo hasta ahora que Alejandro Toledo le haga tan fácil para venirse al Perú o para que lo traigan al Perú. Por más que jure y reperjure el ex presidente, porque ya está demostrado en anteriores oportunidades, que ha dicho que mañana, viernes 21, se va a entregar a las autoridades para ser arrestado y de esa manera iniciar su extradición a Perú por el tema de lavado de activos o por recibir plata de odores para la construcción de la interoceánica, más de 30 millones. Yo no creo hasta no verlo acá. Ahora, fíjense ustedes que a última hora, habiendo aceptado ya, habiendo dicho sí, me someto a la justicia, que me arresten y me voy tranquilito a Perú a defenderme, ¿qué ha pasado? Que en estos últimos minutos el ex presidente Alejandro Toledo con sus asesores ha presentado una moción. Ha presentado una acción que se llama moción de urgencia para evitar que lo traigan a Perú. Y no lo ha hecho en California, donde están viendo su caso, con el juez Hickson. No, lo ha hecho en otro lugar, en Colombia lo ha hecho, precisamente para dilatar su estancia en los Estados Unidos. Ahora han soltado por ahí que Toledo, Alejandro Toledo está con cáncer, su esposa Leancar ha declarado para un medio local, habría dicho que está con cáncer, entonces podría ser otra estrategia, ¿no es cierto?, para dilatar. Él definitivamente quiere quedarse en los Estados Unidos. Alguien nos dijo, uno que fue su abogado defensor, lo dijo al aire, en Ampliación de Noticias Regional, en RPP lo dijo, miren, a Alejandro Toledo no hay que tenerle mucha confianza. Él es un hombre que dice una cosa y no la cumple nunca. No sé si será tan exacto, pero por lo que estamos viendo, va a ser bien difícil, bien difícil que todos creamos, que a Alejandro Toledo le dice, te vamos a arrestar y que se quede tranquilito, ya lo ha demostrado en innumerables oportunidades. Repetimos entonces, noticias de último minuto, Alejandro Toledo ha presentado una moción de urgencia para evitar ser extraditado y ser arrestado en los Estados Unidos. Se fue a otro lado, se fue a otro juzgado en los Estados Unidos, también en otras partes del mundo se cuecen habas. ¿Qué otro tema tenemos para ustedes? Entonces, ah, una tristeza tremenda, porque la última encuesta a miles de estudiantes a nivel nacional, sobre todo en los colegios estatales, ha dado como resultados negativos, un gran número de estudiantes no ha respondido a las pruebas o su evaluación es deficiente totalmente. Un alto porcentaje. Y después del análisis correspondiente, de comprensión de lectura, desarrollo de matemáticas, resolver problemas, se ha llegado a la conclusión que ni siquiera los colegios privados conociditos han dado un buen rendimiento, han dado una buena instrucción, ni siquiera ellos. ¿Saben dónde está el mayor rendimiento? Lamentablemente, digo lamentablemente y lo voy a explicar por qué, en los colegios más caros, en los colegios más caros de Perú, se da la mejor instrucción. Porque los padres exigen, tal como pagan, exigen que sus hijos tengan una educación a uno. Pero en otros colegios más pobres, lamentablemente, no es así la educación. La educación sigue siendo paupérrima en el Perú. Entonces, hay que mejorar. Mucha gente dice, la pandemia, no, 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 ya desde antes arrastrábamos esto. Así que hay que ponerle las barbas en remojo. Y si queremos mejorar el futuro de la educación en el Perú, tenemos que hacer una estrategia, un plan de acción para empezar de una vez. Porque de lo contrario, vamos a estar como esos programas cuando le preguntan a unos grandazos, manganonazos, les preguntan, ¿quién descubrió América? Y te dicen, el barblero de Sevilla. ¿No es cierto? Para evitar ese tipo de cosas, para evitar que no se sepa quién fundó Lima, o por lo menos, cuál es la capital, las capitales de las principales regiones del país, mira, tenemos que prepararnos. Si no nos preparamos, estamos fregados, fritos, y además vamos a tener las autoridades que ustedes ven en diferentes partes del país. No soy rajón, simplemente estoy diciendo la verdad con la base de los resultados de esta encuesta a nivel nacional que acaba de salir. Pueden ver el resultado de la encuesta en nuestra página web, rpp.pe. Muchas gracias, hasta aquí. Y a presentar la noticia regional.